Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La segunda propuesta son 336.600 pesos. 127.500 pesos. La cuarta. 567.000 pesos. La quinta 542.600 pesos. 408.000 pesos. Así que la propuesta es por 269.000 pesos. 308.500 pesos. La siguiente propuesta es por 202.500 pesos. La siguiente propuesta es por 202.000 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 pesos. Gracias. 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 Ya está. Comenzamos. 351.000 pesos. La segunda es por trescientos setenta y siete mil, trescientos setenta y siete mil pesos, cuatrocientos sesenta y seis mil pesos. Trescientos cuarenta y seis mil pesos, cuatrocientos veinte mil pesos, cuatrocientos ochenta y nueve mil pesos. Trescientos cuarenta y siete mil pesos, cuatrocientos seis mil pesos. Trescientos cuarenta y siete mil pesos, cuatrocientos seis mil pesos. Trescientos veinticuatro mil quinientos pesos. Trescientos veinticuatro mil quinientos pesos. Trescientos cincuenta mil pesos. Trescientos veinticuatro mil pesos. Trescientos veinticuatro mil pesos. Trescientos veinticuatro mil pesos. Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos pesos Doscientos setenta y siete mil quinientos pesos Doscientos tres mil pesos Ciento ochenta mil pesos Ciento setenta y ocho mil quinientos pesos Por último, ciento setenta y ocho mil Voy a, aquí el libro, este, voy a cantar la que tiene con letra, ¿no? Aquí como puedo estar ciento setenta y nueve Y con letra está con, con ciento setenta y ocho Tengo que cantar la que está con letra Ciento setenta y ocho mil quinientos pesos Otra y la que está con letra Y os acordamos En el cual se organiza Y es que me enfrentamos por la Lacha Y es que sí existe algún comentario O valor de observación Con forma de la căsada Cien de las ocho mil percentuales Abre marzo En la mesa de 2019, en la sala de capacitación ubicada en el local 9 de la Centro General de Tepatural de Buenos Aires, con esto, se inició con la junta de apuntura de propósitos de la licitación ADQ-LPL-09-09-1919. Compran alianzas para médicos oficiales del gobierno municipal de Tepatural de Buenos Aires, con esto. Estando presente los emprendedores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones. Norma Carmen Arrozco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones. Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio Turismo de Tepatural. El ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio de Facilites de Ingenieros Ingles de Jalisco, ACE. El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. La licenciada Jena Carranza de la Mora, órgano interno del control. El licenciado Atalacio Rodríguez Torres, jefe de ingresos. El licenciado Eduardo López Cabellín, gente de Pequinaria y vehículos. La licenciada Karina Leal Taván y director de Comeduría Municipal, así como los comedores que pudieron a esta unión y que firman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Roja de Tarte y Norozo González, presentando a los asistentes y presentando las propuestas que se despliega con las propuestas. Comercial Aún, dice a los altos. La primera propuesta por 1.224.500 pesos. La segunda propuesta por 774.000 pesos. La tercera propuesta por 389.500 pesos. ¿Es costo? Sí. La primera propuesta por 381.981 pesos. La segunda propuesta por 557.097 pesos. ¿Qué? ¿Es costo? ¿Es costo? ¿Es costo de alta? Una propuesta por 133.070 pesos. Otra propuesta por 336.600 pesos. La tercera propuesta por 127.500 pesos. La cuarta por 567.000 pesos. La quinta, $542,600 pesos. La sexta, $408,000 pesos. Séptima, $269,000 pesos. Octava, $308,500 pesos. Novena, $202,500 pesos. ¿Es correcto? ¿$207,500? ¿$202,500? ¿$202,500? ¿$202,500? ¿$202,500? ¿$202,500? ¿Fueron lo que dije? ¿$202,500? Comercializadora de entera mapa, una propuesta por 350 mil pesos. 377 mil pesos, 466 mil pesos, 346 mil pesos, 420 mil pesos, 489 mil pesos, 555 mil pesos, 357 mil pesos, 406 mil pesos, 124 mil 500 pesos, 150 mil pesos, 164 mil pesos, 95 mil pesos, 210 mil pesos, 244 mil 500 pesos, 277 mil 500 pesos, 203 mil pesos, 180 mil pesos, 178 mil 500 pesos y por último, 178 mil 500 pesos. Allí nada más había que recordar que venía el número distinto, la cantidad de números distinto a ver el que se tomó. La propuesta de Piscita Aires no fue tomada en cuenta debido a que no se presentó conforme a como se solicitó en el espacio. Para el municipio de Tepatitra Aires, la propuesta tomará en cuenta los conceptos solicitados en el anexo de las bases de la presente licitación. A través de la dirección de proveeduría municipal dará a conocer la empresa que de acuerdo al pliego de especificaciones será mejor opción. Teniendo carácter de inapelable y será dado por los cabezas y asistentes en las oficinas ubicadas en la Secretaría Agronario Público 7, el día martes 26 de marzo de 2019 en punto de las 16 horas y será publicada en la página www.tepatitra.org.mx. siendo las 8 de los 44 minutos que hemos terminado la sesión cumpliendo con el titulado en la caracterización de la licitación al año de abogado el LPL y abogado el 08 de abogado el ministro ya se acabó en un punto barrio ya se acabó en un punto barrio la propuesta número 20 de comercializador en el mapa no coincide en la cantidad de detenidos pero siendo tomada en cuenta sobre la cantidad de detenidos ¿correcto? nos vamos a proceder con la actitud gracias 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 Gracias. 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 Gracias.